Bueno, pues muy bueno chicos, y vamos a hacer un resumen un poco de lo que ha sido la jornada, de lo que ha sido el partido del Barça y el partido también del Real Madrid. Los dos han jugado a la misma hora, en el mismo horario, unificado, ¿no? Bueno, hay equipos que se juegan el descenso y tal, por lo cual, bueno, ha estado bastante interesante. Creo que hemos visto muchos goles en el día de hoy. Comenzamos primero con la victoria del Barça, 3-0 contra el Rayo Baicano. Nos aseguramos la segunda plaza y nos vamos a la Supercopa del año que viene. Viene muy, muy importante a nivel deportivo. Nos ahorramos dos partidos de Copa del Rey que tendríamos que jugar entre octubre y noviembre en campos de tercera. Y nos vamos directos a la Supercopa, por lo cual conseguimos el dinero de la segunda plaza, conseguimos el dinero de participar en la Supercopa y la opción de ganar un título que es la Supercopa, por lo cual hay que estar contentos porque dentro de que el año ha sido muy malo, la temporada ha sido muy mala, conseguimos el objetivo, conseguimos el mínimo de quedar segundos. Por lo cual hay que estar contentos y el trabajo hecho contra un Rayo Baicano que se está jugando la vida, que hoy se estaba jugando la vida, que han tenido ocasiones de gol, que han tenido muy buenas jugadas. Un Barça que fue de más a menos, luego un poco de siesta, luego nos relajamos un poco, pero finalmente el Barça ha hecho yo creo que un partido más que bueno con un 3-0 y creo que es una victoria muy, muy, muy merecida. Ya comenzaríamos a los dos minutos, pase perfecto de la miña mala, Robben Lewandowski en el área, Lewandowski la controlaría muy bien con el pecho, un boleón espectacular, golazo de Robben Lewandowski. Después sí que veíamos un Barça un poco más relajado, un Barça que parecía que se conformaba con el 1-0, yo no lo entendía en ese sentido, yo creo que lo tenía que apretar un poquito más, meter una marchita más, y luego sí que el Rayo tuvo ocasiones bastante claras, un Rayo que estaba llegando, un Rayo que estaba teniendo ocasiones y a mí me estaba un poco desesperando. La min, bueno, pues como siempre, de los más activos, con muchísimas ganas, con mucho desborde, parece que es de los pocos jugadores que generan un poco de peligro, que siempre que toca la pelota sabes que puede pasar algo. Luego la tuvo Lewandowski tras una muy buena jugada y casi Rafinha tras un disparo de falta y otra muy buena del Barça antes del descanso, con esto llegaríamos al descanso, con el 1-0, con un Barça que en principio yo creo que había sido mejor que el Rayo, el Rayo había tenido ocasiones de gol, pero también el Barça, y lo contraría Christensen por seguir Roberto, no sé si hay algún problema físico, no lo sé. Y luego la tuvo el Rayo Vallecano, pararía Ter Stegen en buena parada, respondería Fermín López. Desde fuera la paría el portero y lo contraría triple cambio Araujo, Pedri y Joao Félix por Kuparsin, por Rafinha y por Fermín. Luego tuvo dos el Rayo Vallecano, dos disparos muy buenos, el Barça que ahí lo haría bien, y luego disparo de Joao Félix desde fuera, y luego llegaría el segundo gol, jugadón, minuto 72, jugadón espectacular de Joao Félix, y marca eso, es un golazo. Si esto lo hiciese todos los días, yo creo que nadie dudaría de que hay que ficharlo, si fuese más regular, habría que ficharlo, el gran problema es que no lo es, que es muy bueno, que nadie duda del talento, de la calidad del portugués, pero es que hace un partidazo cada X partido, si esto es lo que no puede ser, pero muy buena jugada, y en el rechace le cogería Pedri, dispararía con un poco de fortuna, marcaría gol, 2 a 0, con esto el Barça sentenciaba, y luego minuto 75, pase largo de Araujo, un pase, la verdad que espectacular, control muy bueno de Pedri, un control espectacular también, y gran definición también con la tuerda, golazo, un golazo increíble, doblete de Pedri, 3 a 0, espero que esto a Pedri le venga muy bien, le tiene que dar confianza, le tiene que dar moral, hoy he visto un Pedri que salió como revulsivo, y lo hizo muy bien, con un doblete, y repito, espero que esto a Pedri le venga muy bien, para ganar confianza, y para que se sienta mucho más seguro a la hora de jugar, de disparar, y de tener estas sensaciones que necesitamos a Pedri, en la temporada que viene necesitamos a Pedri al 100%, y al final entraría Vitor Roque por Lewandowski, se le vio muy activo con ganas de disparar y tal, no tomó ninguna clara, tampoco le llegó ningún balón muy claro, pero bueno, salió Vitor Roque, y final del partido, 3 a 0, victoria del Barça, creo que hay que estar contentos, como digo, porque finalmente ha sido, bueno, pues, un partido que el Barça creo que ha dado la cara, un Barça que ha ganado contra un rayo que se la jugaba en el día de hoy, y deberes hechos, hemos conseguido el mínimo, que repito, era ir a la Supercopa, había que ir, yo creo que no había ninguna duda, por lo cual, estoy bastante contento con este resultado, vamos a ver luego qué dice Xavi Arrández en la rueda de prensa, también interesante, sabemos que su futuro está un poco en el aire, incluso hubo cánticos, hoy Emon Jouic de Laporta no, Xavi sí, prácticamente durante todo el partido, Laporta no, Xavi sí y cánticos en apoyo a Xavi Hernández, por lo cual parece que el público lo tiene bastante claro en lo que está pasando aquí, y quién apoya a el público, al menos en el día de hoy, yo creo que los cánticos todo el mundo lo ha escuchado, y ha sido muy claro, dicho esto, vamos también a hablar del partido del Madrid, porque ha sido un partidazo, 4-4, Villarreal 4, Real Madrid 4, y el Villarreal que ha remontado al Madrid un 1-4, fueron al descanso 1-4, un Madrid que estaba siendo muy superior, un Madrid que estaba goleando, y en 11 minutos de la segunda parte se dejó remontar, porque 1-4 es porque el Madrid también se ha relajado una barbaridad, y Sorlott, ojo máximo goleador de la liga, Póker en el día de hoy, 4 goles de Sorlott, me parece un delantero muy bueno, me parece un delantero muy interesante, y un delantero a tener muy en cuenta, muy en cuenta, eso sí comenzaría, disparo de Sorlott, para donde el Uning, y al palo comenzaría muy fuerte el Villarreal, luego balón para Arda Guller, minuto 14, control orientado muy bien, la cruzaría, un gol muy bueno de Arda Guller, 0-1, Arda Guller que está aprovechando muy bien todos los minutos que está, ahora mismo en estos últimos partidos, luego el Villarreal apretaba, pero centro de Lucas Vázquez, llegaría José Lu, gol de José Lu, 0-2, con esto parecía que era la sentencia con el 0-2, luego error de Ceballos, y golazo de Sorlott, gol de cabeza increíble, pero al minuto jugada del Madrid, y gol de Lucas Vázquez, 1-3, es decir, cuando parecía que el Villarreal podía dar la vuelta al marcador, otra vez el Madrid marcaría gol, y luego último minuto, pase para Arda Guller, que lo haría muy bien, gol al segundo palo, doblete, y llevaba en este momento 6 disparos, aportaría 6 goles, 6 goles los de Arda Guller, que repito, creo que está demostrando el talento que tiene, la calidad que tiene, y un poco, bueno, raro, que a Ancelotti no le haya puesto antes muchos más minutos, es verdad que el Madrid tiene un equipazo, es verdad que hay muchos en esa posición, hay muchos que están jugando, pero creo que Arda Guller lo que está demostrando, que podría haber jugado muchísimo antes, muchísimo antes, porque creo que es un jugador, más que válido, con muchísimo talento, muchísima calidad, yo creo que esto es innegable, y en fin, con esto llegaremos al descanso, con el 1-4, victoria muy cómoda del Madrid, en estos momentos, parecía que era un partido que ya estaba hecho, que ya estaba sentenciado, pero comenzaría en el segundo tiempo, centro, otra vez, Sorlott, un cabezazo, también espectacular, 2-4, 2-4, doblete de Sorlott, pero luego, a los pocos minutos, balón para Sorlott, falta de contundencia, otra vez en la defensa del Madrid, y gol de Sorlott, hat-trick, 3-4, a un gol estaba el Villarreal, Militao creo que en el día de hoy ha quedado bastante retratado, Militao hoy creo que ha demostrado que no está para jugar la final, contra el Borussia, es verdad que sale tras una lesión, que no tiene ritmo, pero hoy creo que Sorlott le ha ganado todos los duelos, le ha amargado la tarde en el día de hoy, y creo que Militao, de hecho, antes fue sustituido por Nacho, yo creo que a Ancelotti le ha intentado como cuidar, que no se viese mucho las carencias, y ha sacado a Nacho por Militao, porque Militao hoy no estaba teniendo su día, y Sorlott estaba haciendo lo que le daba la gana, y luego en el 1-56, otra jugada del Villarreal, otra vez el Madrid, mala en defensa, que también os digo, no solamente culpa de Militao, sino de todos, yo creo que aquí, en ese sentido, en Madrid se había relajado, estaban pasando de todos, yo creo que estaban pensando, lógicamente, en la final, en la Champions, pero llegaría el póker de Sorlott, 4-4, y luego tuvo una también clarísima, Sorlott, que casi marcaría el repóker, casi marcaría el quinto, pero finalmente, tras un palo luego de Rodrigo, y poquito más, yo creo que ya, ambos estaban, bueno, pues bastante conformes con el empate, pero ha sido un partido, yo creo que, con 4 goles cada uno, bastante bonito de ver, 8 goles, en fin, el Madrid, que no va a llegar a los 99 puntos en Liga, porque si llegan a ganar todos estos que les quedaba, iban a llegar a 99, aun así, el promedio es muy bueno, pero bueno, 4-4, en fin, ahora por supuesto, quiero saber vuestra opinión, sobre estos dos partidos, que os ha parecido, en fin, un enorme like, suscribiros, y por supuesto, nos vemos en el siguiente vídeo, venga, un saludo.